Hola mi querida gente de Youtube, antes de comenzar esta historia no es mía el creador original esta en OnePad su nombre es Raster12, también lo dejaré por aquí abajo. Ya sin más distracción los dejo con el fanfic. Capítulo 4 Sin duda el nuevo estilo de combate de Hiro había impresionado a más de uno, incluso a Izawa lo estaba, ver como su alumna se había resuelto una de sus principales debilidades le alegraba bastante, claro que eso jamás se los diría. Bien hecho, Hiro. Comenzó a caminar hacia el campo de combate, lograste sorprender a tu oponente con ese nuevo estilo de combate, halago a Izawa aunque lo decía con su típico tono de desinteresado. Gracias. Lastimosamente cuando el ganador es felicitado, se tiene que criticar al perdedor. Uraraka. Ahora su vista estaba en la castaña la cual aún no lograba ponerse de pie debido a que sus piernas aún temblaban supongo que no tengo que decirte en que es lo que fallaste ¿no? Lo sé, susurró, tenía la vista hacia el piso. Uraraka déjame ayudarte. Se acercó Hiro mientras que tenía la mando extendida. Je gracias, Eto ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pregunto refiriéndosela a sus piernas. Oh pues, mi dorilla. Alzó un poco la voz para que su compañero la escuchara, ¿cuánto tiempo dura el efecto de los golpes? U lo máximo que llegaron a durar fueron 5 minutos, explicó el peliverde generando curiosidad en sus demás compañeros del porque sabía. De eso no debe de tardar en acabar el efecto. Y casi al instante en el que Izuku terminó de hablar, las piernas de Uraraka dejaron de vibrar. Ya estando mejor las dos chicas dejaron la losa de combate. Eso fue increíble Kyouka. Exclamó Tooru con su típica actitud no sabía que podías hacer eso. ¿De verdad sorprendiste a todos, Hiro habló Yaoyorozu como se te ocurrió? ¿Sí? Cuéntanos. Siguió Minae pues, no estaba segura si era buena idea contarles que comenzó a entrenar con el interés amoroso de una de sus amigas. Es obvio quién fue. Las chicas observaron con sorpresa al que había dicho eso. ¿A qué te refieres? Quiero pregunto suyo. ¿TSK? Soltó un gruñido. Una de las cosas que odiaba el rubio era que no se dieran cuenta de lo obvio. Decidió ignorarlas y dirigirse hacia Izuku. ¿Cachan? Vio cómo se acercaba a él. ¿Desde cuándo juegas a ser maestro nerd? Pregunto ya estando cara a cara. ¿M maestro? ¿De qué estás hablando? No te hagas el idiota conmigo. Gritó con enojo, señaló a Hero. ¿Crees que no me di cuenta? Sus movimientos son parecidos a los tuyos. Eh espera Kakachan no lo digas tan alto trato de apaciguar al rubio ya que empezaban a ganar la atención de todos. No me digas qué hacer bastardo. Exclamó debes estar muy confiado de tus habilidades si pierdes el tiempo jugando al maestro no es así. Su enojo aumentaba. Izuku no sabía qué responder, no entendía ni él por qué el rubio actuaba así, según él su relación ya había mejorado desde el año pasado. Bakugo sintió como alguien le tocó el hombro para después ser volteado hacia atrás, encontrándose cara a cara con Hero. Ya basta, él no tiene por qué darte explicaciones. Plantando de cara al explosivo. Eh. Este no es asunto tuyo, así que piérdete. Dijo con tono autoritario. Los demás estaban con la boca abierta, al ver como su compañera encaraba a que posiblemente sea la persona más problemática que conocían. Comenzó a serlo cuando dijiste que era una pérdida de tiempo hablo sin titubear. Bakugo comenzó a acercarse con intenciones hostiles, pero cierto chico eléctrico se puso entre ellos. Vamos chicos, ¿no creen que se están dejando llevar? Intervino Kaminari para tratar de calmar las cosas. Izuku por su parte no solo se dedicaba a observar, no quería intervenir ya que entendía la razón del enojo de la peli púrpura. Haber entrenado tan duro solo para que después venga alguien y diga que perdía el tiempo, eso enojaría a cualquiera. No te metas en esto Kaminari, habló Hirou quien apartó al rubio con su brazo. Kaminari al ver que no sirvió de mucho, buscó con la mirada a su delegado el cual no tardó en reaccionar, pero cuando estuvo a punto de intervenir sintió como una mano tocaba su hombro, al voltear notó que era su sensei el cual estaba bastante atento con lo que pasaba. Uh, veo que quieres pelear, ¿no es así? Pequeñas explosiones comenzaban a salir de las palmas de Bakuro. Esa estúpida idea tuya de que todo se soluciona con tu quiere nunca me agrado de ti comenzó a ponerse sus guantes, ¿sabes? ¿Qué pasará si te golpeó con mis guantes en la cabeza? Tal vez las vibraciones arreglen esa horrible personalidad que tienes. Ok, Izuku comenzaba a creer que debía intervenir en esto, era consciente que Hirou había mejorado pero no estaba al nivel del rubio. Con ya sus venas marcadas por el anterior comentario, las explosiones en sus palmas eran más grandes entonces, veamos que tanto te enseñó el nerd de mierda. Se disponía a atacar. Rápidamente varias vendas cubrieron al rubio impidiendo de que movieran sin siquiera un dedo. Realmente creí que tu temperamento había cambiado, habló a Izawa mientras que jalaba a Bakugo hacia él. Estoy seguro que ya te hable sobre controlar tu temperamento, si sigues así el único perjudicado serás tú. Por su parte Bakugo estaba maldiciendo a todos, aunque no se le lograba escuchar bien debido a que también estaba amordazado. Te quedarás así hasta que sea tu turno explicó a Izawa. Ahora los siguientes son. Los combates siguientes transcurrieron con normalidad, cada uno demostrando cómo mejoraban con el pasar del tiempo. Se dieron varios combates interesantes como Kirishima contra Asido, cuyo combate se centró en la resistencia de cada uno, Kirishima aguantando el ácido lanzado por Mina, gracias a su kirre de endurecimiento. También otro combate agradable a la vista fue el de Izuku contra Ohiro, la gran agilidad que le daba su cola, logró dificultar al peliverde en más de una ocasión, aunque solo le bastó con aumentar el porcentaje del One for All para lograr la victoria. Los días pasaron y algunas cosas habían cambiado dentro de la clase 2A, muchos comenzaron a notar con más notoriedad la gran amistad que se había formado entre Izuku y Hirou, generando un par de rumores esparcidos por Toh Orgu. También la relación entre Hirou y Bakugo se volvió peor desde su pequeña confrontación, llegando al punto de que era necesario la intervención de todos para que no destruyeran los dormitorios con sus peleas. Un día de clase y tormento terminaba en la UA, la mayoría descansaba en sus habitaciones, otros entrenaba para volverse más fuertes, si bien Hirou podría estar hace esas cosas, no era el caso esta vez. Sentada en su cama con su laptop sobre sus piernas, la peli púrpura se encontraba completamente concentrada en la pantalla y el reloj de la misma. Hoy era un día muy importante para ella, lo había estado esperando desde que anunciaron su gira y ella se había prometido que iría aunque tenga que enfrentarse a todo el mundo si es necesario. Solo había algo que podría llegar a impedirlo. Solo un minuto más. Su concentración aumentó al ver que solo faltaba un minuto para que sea a las 8 de la noche. Calculando que ya habían pasado 50 segundos, Hirou comenzó a cliquear uno de los botones de la laptop, que hacía la función de mouse, a una velocidad increíble. Se detuvo al ver como la página en la que estaba se actualizó mostrando un mensaje. L lo logré, luego de eso, un estrepitoso grito se escuchó por toda la academia. Inquieta, esa era la palabra describía a Hirou en estos momentos, saltando sobre su cama para poder liberar toda la emoción y alegría que sentía. Tengo que contarle a Yao Momu dijo para luego saltar afuera de su cama y salir de su habitación con dirección a la de su mejor amiga. Como si fuera su propia habitación, Hirou entró sin siquiera tocar la puerta. Adivina que Yao Momu. El gran entusiasmo con el que ingreso desapareció al ver la escena que tenía enfrente, Mo sus ojos se fijaron en el parque estaban sobre la cama. La peli negra solo pudo ocultar su mirada en el pecho de su novio, el cual por cierto no daba señales de vida, había quedado congelado. Gritó mientras escondía su rostro con sus manos, aunque dejaba una pequeña apertura entre sus dedos y le lo siento. No hacía falta ser un genio para saber qué estaban haciendo y más cuando los encontrabas con las manos en la masa, literalmente. Manos en el muslo, cabello sumamente desordenado, camisa semiabotonada y podía jurar que logró ver el brasier de su amiga algo suelto. C. Cierra la puerta. Junto el valor para hablar, al notar que la puerta de su habitación seguía abierta. A. S. 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 Hirou siguió la orden y cerró la puerta de un porrazo. P. Pero contigo afuera. L. Lo S. Siento. Volvió a gritar para después salir de ahí. El corazón le iba a mil por hora, jamás de los jamases pensó en que vería a Yaoyorozu de esa forma. Apoyándose en la puerta de la habitación, trató de calmarse mientras que buscaba una razón lógica para explicar lo que vio, la sangre subió a su rostro al no encontrar otra razón que no sea, esa. Sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir como alguien abría la puerta, moviéndose hacia un costado vio como el que salía era Todoroki, el cual cerró la puerta y miró de reojo a Hirou. Deberías conseguirte un novio soltó sin más y con un tono bastante frío, después de todo ella había interrumpido un momento especial para todo hombre. Hirou solo tenía una expresión de vacío por lo que su compañero había dicho. Puedes pasar. Se escuchó adentro de la habitación. Sintió como si fuera una niña que estaba siendo llamada por su madre para ser regañada por algo que había hecho. Al entrar nuevamente vio como su mejor amiga se estaba peinando el cabello. En mi defensa, debiste asegurar la puerta se excusó la pelinegra y ella dio un gran suspiro, puso el cepillo en su cama ya lo sé. Había sido descuidada solo no se lo cuentas a nadie si. Tranquila tu morboso secreto está seguro conmigo. Se sentó al costado de ella. Hey. No lo digas así. Exclamó y. ¿Para qué viniste? Hirou al escuchar la pregunta recordó el motivo de su visita. Dio un pequeño salta de la cama. ¿Te acuerdas que te conté que una de mis bandas favoritas tendrá un concierto aquí? Pregunto. Claro que me acuerdo. Estabas bastante emocionado ese día. Pues conseguí entradas. Soltó la noticia. Y como eres mi mejor amiga decidí que irás conmigo al concierto sonaba bastante orgullosa. Oh, no le llamaba la atención la idea, la verdad que en lo que se refiere a música ella y Hirou eran bastante distintas, una disfrutaba más lo clásico y la otra prefería el rock y punk pero si es por su mejor amiga podría hacerlo suena interesante. Además cambiar la rutina no suena del todo mal. Al escuchar la respuesta Hirou no pudo evitar en volver a saltar de alegría, Yaoyorozu no pudo evitar compararla con una niña. ¿Y cuándo es? Este sábado. Dejo de saltar. Este, sábado. Sí, este sábado. Volvió a repetir pero esta vez con un tono serio porque. Tengo algo importante que hacer con, Shoto evitó hacer contacto visual comenzaba a odiar a ese chico, ¿ok? Dijo sin más y dando media vuelta se dirigía hacia la puerta. Espera. Tengo una buena razón. Hablo al ver como Hirou se iba. La peli púrpura se detuvo. Te escucho. Verás, este sábado va a organizar una cena con toda su familia en la cual, se preparó para lo que iba a decir, me presentará como su novia. Maldición, no puedo enojarme por eso se tuvo que resignar y volver a su costado, soltó un pequeño suspiro supongo que es una buena razón. Gracias por comprender, podrías preguntarle a las demás chicas sugirió. Eso haré, se tiró sobre la cama, wow no puedo creer que vayan a conocer a su familia. Ni yo, es un gran paso. Una sonrisa se formó en su rostro. Oye Hirou, ¿por qué no sales con Kaminari? ¿Eh? Sería divertido tener una cita doble nosotros cuatro. No lo sé, comenzó a observar el techo. No es como si nunca lo hubiese pensado pero, un destello verde pasó por su mente. Pero oro. Olvídalo, se levantó de la cama hasta mañana ya o momo. Al siguiente día Hirou le preguntó a Tsuyu y Uraraka las cuales negaron ya que tenían una misión con sus pasantías las cuales les tomaría todo el fin de semana. Mina y Tooro no eran una opción ya que, no les gustaba el estilo tan fuerte de esos conciertos. Si su mejor amiga no podía y las otras chicas no podían solo le quedaba el plan C. Llegó a la sala común en busca de cierto rubio, se encontraba jugando videojuegos. Hey Kaminari, alégrate, irás a un concierto con una chica linda. Uh genial. ¿Con quién? Preguntó sin quitar su vista de la televisión. Una cita con una chica linda siempre era bien recibido por Kaminari Denki. Tsk, conmigo idiota. Se contuvo para no usar su Kirk sobre el rubio. Oh, oh. Dio un salto con el cual logró ponerse de pie. Eso suena genial. ¿Cuándo iremos? Este sábado. Ah, ya quedé con cero en salir ese día. Volvió a sentarse y seguir con el videojuego. Hiroh dio un gran suspiro, otra persona la había rechazado. ¿Acaso nadie quiere ir a un buen concierto? Resignada se dirigió a su habitación, pensando a quién más podría invitar al concierto. Una idea surgió, podría invitar a Midoriya, técnicamente estoy preguntando a todo el mundo, eventualmente tendría que preguntarle a él se justificaba. Con esa idea en mente no tendría ese sentimiento de culpa al invitar al chico que le gusta tu amiga a un concierto. Para su buena suerte no tuvo que buscarlo mucho, ambos se encontraron en los pasillos, Izuku se dirigía a la sala común y Hiroh salía de ella. Midoriya llamó al peliverde. Oh Hiroh. Mostró una gran sonrisa al verla. ¿Ocurre algo? ¿Tienes planes el sábado? Fue sin rodeos. ¿El sábado? Un, hizo algo de memoria ninguno. Genial. ¿Quieres ir a un concierto de rock? Le entregó uno de los boletos. ¿Flow? Estaba seguro de que había escuchado sobre ellos en la televisión claro. Genial. Al fin consiguió a alguien con quien ir. Tienes que estar listo a las 5 de la tarde. Comenzó a alegrarse. Izuku por su parte siguió su camino, pero al dar unos pasos. Espera, se detuvo al percatarse de algo. V voy a ese salir con J Jiro. Su mente entró en pánico al pensar si era una cita. Ella no usó esa palabra de debe ser solo una salida de amigos. Sí, debe ser solo eso. Se dijo a sí mismo para tratar de calmarse. A veces Izuku podría llegar a ser bastante paranoico. ¿Qué significaba un sábado en la tarde en la clase 2, ah? Pues solo habían dos respuestas. La primera es que la pasaban en sus pasantías y la otra era que aprovechaban ese tiempo para salir y divertirse. En el caso de Jiro aprovecharía este día como ningún otro, después de todo iría al concierto de una de sus bandas favoritas. Jeans apretados los cuales hacían resaltar las perfectas piernas que la peli púrpura modelaba, junto a un pequeño polo negro sin mangas y para finalizar una chaqueta de cuero negra. Me veo mejor de lo que pensé, dio una abuela en el espejo que tenía, agarró su celular, ya casi es hora. Saliendo de su habitación en busca del peli verde para ir al concierto, agradeció de que solo esté el peli verde en la sala común, así se evitaba una explicación de más. ¿Midori ya estás listo? Se acercó a el Izuku volteó al escuchar su voz. Sí, ya estoy lis, su cabeza hizo boom. ¿Un? ¿Qué pasa? ¿Me veo mal? Pregunto mientras que también se fijaba en su vestimenta. N no esté todo L o C contrario. Se apresuró en decirte te ves, bien sensual era la palabra que tenía en mente, pero su vergüenza no le permitió decir eso. Ah gracias, tú también te ves, observo su ropa bien, demasiado diría yo. La vestimenta de Izuku consistía en unos jeans negros, un polo verde oscuro y sus ya clásicos tenis rojos. Tenemos que salir ya para llegar a tiempo. Habló Hiro al notar al mirar la hora en su celular. Ya con todo listo, ambos se dirigieron al concierto. Muchas horas después era las 3 de la mañana y se podía ver como Izuku y Hiro caminaban por las calles de la ciudad. El concierto había acabado más tarde de lo planeado, pero había valido la pena, Hiro vivió uno de los mejores días de su vida, cantar a todo pulmón las letras de sus canciones favoritas junto a su banda favorita no tenían precio. Por su parte Izuku si bien disfrutó el concierto, lo mejor para él fue conocer una faceta de Hiro que no conocía, verla cantar sin importar quien la escuchara fue nuevo para él, ya que normalmente ella era bastante reservada con eso. No puedo creer que atraparás su chaqueta, dijo Hiro señalándola. No lo llamaría atrapar a Aya, Izuku no se espero que cuando el cantante lanzará su chaqueta fuera a caer en su cara, ventajas de las entradas VIP tal vez, y en tu primer concierto, si que tienes suerte. Creo que deberías tenerla, tú, se la entrego después de todo es tu banda favorita. ¿Qué? No. Tú la atrapaste, se la devolvió pero de seguro significa más, para ti volvió a dársela te dije que es tuya. Se la restrego en el pecho además de seguro tendré más oportunidades cuando vayamos a otros conciertos. ¿Eh? El silencio reino entre ellos por unos segundos. N no M me refería a que, entro en pánico al notar lo que había dicho y el rostro completamente rojo. Del peliverde no ayudaba Q quiero decir que me divertí contigo, y que podríamos ir a otros, si tú quieres, comenzó a mirar hacia un lado para evitar ver su cara. Izuku hizo lo mismo por lo avergonzado que estaba M me encantaría susurro. La caminata se hizo algo incómoda por el silencio que se formó después de lo anterior. Y. ¿Qué te pareció el concierto? Pregunto para si romper el hielo me sorprendió, no espere que me gustara tanto. Respondió la verdad el rock no era uno de mis géneros favoritos hasta ese día. Comenzó a recordar cómo empezó ese sentimiento. ¿A qué día te refieres? Pregunto con bastante curiosidad. El día del festival cultural, nunca había visto tocar a alguien como tú, le dijo viéndole a los ojos. Un sonrojo apareció en el rostro de Hero, nuevamente le generaba esa extraña sensación y le causaba felicidad. Gracias desvió la mirada para ocultar su sonrojo. Después de eso decidieron hablo sobre el concierto, específicamente del cómo lo vivió Izuku. Ejirou, he querido preguntarte algo desde que salimos del concierto hablo al notar que ya estaban cerca de la huaquecosa. ¿Cómo entraremos? La peli púrpura se dio una palmada en la frente, al ver la entrada de la academia cerrada por una grandes puertas de acero, se había olvidado por completo eso. Lo siento, dijo bastante apenada. Tengo una idea. Hablo Izuku sujetate a que te re, ua. Exclamó al sentir como sus pies no tocaban el suelo. Jirou solo cerró sus ojos y se agarró de lo que parecía ser el cuello de Izuku, volvió a abrirlos al dejar de sentir el aire en su cara. Listo comenzó a bajarla con cuidado. Al ya estar en sus cinco sentidos, Jirou notó que ya estaba en la entrada de los dormitorios. ¿Cómo lo hiciste? Es un secreto. En realidad solo dio un gran salto. Te seguiré el juego solo porque ya es muy tarde, dio un pequeño bostezo. Ambos entraron y se dirigieron al ascensor que los llevaría al piso donde estaban sus habitaciones, pero antes de presionar el botón, el ascensor mostraba que alguien estaba bajando, alterados decidieron usar las escaleras las cuales los llevaron al piso de la habitación de Midoriya. ¿Crees que puedas llegar hasta tu habitación? Pregunto Izuku evitando hacer el menor ruido posible. Tranquilo, estate bien. Susurro. Al ver como el peliverde se dirigía hacia su habitación Jirou se disponía a hacer lo mismo cuando escucho como alguien caminaba hacia donde estaba. Con mucho pánico comenzó a correr sigilosamente hacia donde estaba Izuku, empujándolo y haciendo que los dos entraran en su habitación. ¿Jirou que estás haciendo? Pregunto alterado al ver a su compañera en su cuarto. ¿Shh? ¿Conecto sus amplificadores en la pared hay alguien afuera? Susurro. Efectivamente alguien caminaba en el pasillo, aunque no estaba técnicamente consciente, al parecer mi neta era sonámbulo, pero ninguno de los dos sabía eso. El pequeño pervertidos caminaba de un extremo del pasillo hacia el otro, el por qué. La magia del guión. ¿Qué iremos? Solos nos queda esperar a que el que sea que esté ahí se vaya. Explicó Jirou. A la mañana siguiente. Como ya era costumbre algunos chicos se encontraban en la sala común pasando el rato. Mina y Tooru conversando sobre una revista que tenían, yao Yoruzu conversaba con Todoroki acerca de lo nerviosa que se sentía en la cena con su familia. Y así todo salgo con el fin de distraerse. ¿Quién demonios no comió su desayuno? Un grito se escuchó proveniente de la cocina. Yo creo que es de mi dorilla respondió Kirishina. ¿Qué? Yo no pierdo mi tiempo haciéndoles el desayuno para que nerd los menosprecie. Tranquilo viejo, Kirishina llegaba a la cocina de seguro solo se quedó dormido busco la explicación más lógica aún. También hay otro plato sin comer. Joder. Ni más les preparo el desayuno. El rubio salió de la cocina. Que raro que mi dorilla se quede dormido. Normalmente él tiene un horario que sigue estrictamente. Hablo y vida ahora que lo pienso. No he visto a Kyo Kao y dijo ha sido. Tal vez se quedó dormida yao Yoruzu. Se levantó del sofá y iré a despertarla. Todoroki al ver como su novia iba a ir donde su mejor amiga, él decidió hacer lo mismo e ir a despertar al peliverde. La peli negra al estar frente a la habitación, comenzó con tocar la puerta, al no escuchar respuesta decidió entrar. Se sorprendió al no encontrarla, ella sabía que había ido al concierto, la idea de que a su mejor amiga le había pasado algo en el camino de regreso cruzó por su mente, comenzando a angustiarse. Momo. La peli negra dio un pequeño salto por lo repentino del llamado Shoto. Me asustaste, eh, lo siento descuida, cambiando de tema Kyo Kao no está en su habitación sino bastante preocupada sobre eso, no sabía si decirle en donde y como estaba su mejor amiga. ¿Qué ocurre? Pregunto al ver como su novio no hablaba claro. Sígueme, le tomó de la mano y se fueron a la habitación de mi dorilla. Yaoyoruzu estaba bastante confundía y su novio no le daba ninguna respuesta. ¿Qué hacemos al frente de la habitación de Mido? Shoto abrió la puerta a Rilla. Quedando con la boca abierta al ver como Hiro y Mido Rilla estaban dormidos en la misma cama. ¿Qué significa esto? Se preguntó no lo sé, pero, sacó su celular y tomó una foto a la escena que tenía enfrente. Oye. ¿Qué crees que estás haciendo? Ella nos interrumpió la anterior vez, tendré esta foto por si acaso guardo el teléfono y ahora? ¿Los dejamos así? Por supuesto que no. Exclamó, tú ve con los demás y evita de que vengan para acá. Está bien. Al ver como Todoroki se iba, Yaoyoruzu volvió a ver a los otros dos que aún seguían dormidos, si bien cada uno estaba en un extremo de la cama, aunque cualquiera podría pensar un malentendido. Yaomomo. Se escuchó atrás de ella. Por simple reflejo cerró la puerta de un porrazo, esperaba que esos dos se despertarán por el golpe de Thor, dijo al voltearse y ver a su amiga invisible. O más bien la ropa que llevaba C, creí que estabas con los demás a los nervios aumentaban. Quería recoger algo en mi habitación, enseñó una revista que tenía en la mano y cuando regresaba los vi a Todoroki y a ti, explicó. Por cierto, esta no es la habitación de Midoriya. ¿Qué hacían los dos aquí? Si seguían haciendo preguntas no podría ocultarlos. Tetoro, ¿podrías hacerme un gran favor? Claro yaomomo. Respondió con un tono bastante alegre. ¿Podrías decirle a Shoto que venga aquí, es muy importante? Fingió seriedad. ¿U problemas de pareja? Su lado chismoso salía a la luz no te preocupes, le diré enseguida. Ya con la invisible fuera lejos de ahí, ahora solo tenía que despertar a su Hiro y evitar un desastre. Momo. Escucho la voz de su novio. Eso fue rápido. Si estás así por lo que te dijo Thor, no era nada en realidad habló al ver cómo iba hacia ella. Tenemos problemas, ellos vienen hacia acá reveló o no. Pero Shoto, ¿no te dije que evitarás eso? Ahora si estaban en problemas. Eso hice, les dije que por nada del mundo fueran a la habitación de Midoriya. La peli negra comenzó a tener un tic en el ojo, y después de eso todos quisieron ir. Lo decía como si no comprendiera el por qué sus amigos no le hicieron caso hoy creo que sospechan sobre Hiro y Midoriya. Y así era, el que los dos hayan sido los únicos que no aparecían y de que no los habían visto desde ayer en la tarde, daba a entender muchas cosas. Ya o Yoruzu solo daba las gracias de que Uraraka aún estuviera en su misión junto a Tsuyu. No tuvieron que esperar mucho para que casi todos los chicos estuvieran enfrente a la puerta del peli verde. Mientras tanto adentro de la habitación, Hiro y Midoriya al fin de despertaban por el ruido que se generaba de afuera. La peli púrpura fue la primera en abrir los ojos y lo primero que vio fue un póster de Olmig pegado en la pared que de Moni, esta no es mi habitación. Exclamó Aya. Izuku se levantó de golpe J-Hiro. Q que están a 100. Nos quedamos dormidos. Salió de la cama, tengo que irme antes de que alguien nos, se detuvo antes de abrir la puerta al escuchar que discutían afuera, conectando sus hacks en la pared. Comenzó a escuchar o no, esto es malo, muy malo que pasa. Pregunto preocupado Izuku. Antes de que pudiera responder un fuerte golpe sonó. Abre la maldita puerta Net. Sabemos de que estás ahí. La voz de Bakugo se escuchó mientras golpeaba la puerta. Rápido escóndete en el armario. Susurró Izuku que. Ellos solo quieren verme ¿no? Jiro solo le quedó a obeder, después de todo era la mejor opción. ¿Sí? Queremos hacer una revisión en tu cuarto. Ahora fue la voz de caminar y la que se escuchó mierda. La situación afuera de la habitación también comenzaba a empeorar. Yaoyorzu estaba pensando en cómo sacar a su mejor amiga de ese cuarto sin que se dé cuenta. Aoyama. Una idea surgió en la que ese rubio era parte. Tu habitación está al costado de la denidorilla ¿no es así? Así es mi lady y respondió con su típico acento. Entonces ven conmigo. Se dirigieron a su habitación, pero antes le mandó un mensaje de texto a Todoroki. El heterocromático vio el mensaje. Haz tiempo. Si tiempo necesita a su chica, tiempo tendría. Capítulo 5 Su poca paciencia estaba por acabar. Si no abres la puerta, la voy a hacer explotar. Pero antes de que pudiera hacerlo un muro de hielo, fue creado entre el rubio y la puerta. ¿Qué crees que haces bastardo mitad mitad? Está prohibido romper propiedad de la escuela. Aire helado comenzaba a emanar de su lado derecho. No me jodas. Ese nerd tiene que dar explicaciones y en especial al maldito Pikachu, dijo señalando a Kaminari. Veo que no nos dejaras pasar ¿no es así? Comenzó a liberar pequeñas descargas eléctricas de sus manos. Entonces tendremos que pasar sobre ti Todoroki. Una pequeña batalla comenzaría. Kaminari necesitaba comparar si era cierto de que Hiro se encontraba adentro de esa habitación. Todoroki lucharía para salvar a su mejor y primer amigo. En cuanto a Bakugo, él solo lo hacía porque quería ver sufrir a Izuku. Mientras que ese pequeño combate ocurría yaomomo, le explicaba a Aoyama todo el problema. Y si poner muchas preguntas decidió ayudar. Muy bien Aoyama necesito de que con tu placer hagas un hueco lo suficientemente grande como para que Hiro pase por ahí explico. A la orden. Izuku y Hiro estaban entrando en pánico, al no saber como podrían salir de este problema, pero al ver como un rayo atravesaba una de las paredes del cuarto, Yaomomo barra yaoyorozu. Ambos dijeron al ver su cabeza a través del hueco. Y su servidor se mostró a Aoyama rápido. No hay tiempo. Exclamó la peli negra Ben. Hiro captó lo que habían planeado y con gran rapidez pasó por el hueco que conectaba el cuarto de Aoyama y el de Midoriya. Luego Yaoyorozu usó su kit crear la parte que faltaba en la pared y la colocó como si fuera un rompecabezas. Izuku al notar que su vicepresidenta había solucionado el gran problema que están pasando, solo pudo agradecer de que el salón la tuviera. Cubriendo a Hiro con una manta y aprovechando el desastre que se estaba formando en los pasillos, Yaoyorozu logró sacarla de ese lugar. Afuera de los dormitorios. Uf realmente me salvaste de esa yo a Momo dijo Hiro algo más relajada. Hiro responde una cosa puso un tono serio. Eh, claro la peli negra tomó algo de aire para después decir una pregunta que posiblemente cause todo un desastre en el futuro. ¿A ti, te gusta Midoriya? Ah ah. Tú puedes caminar y... Alentó a Siro, no tenía mucha idea del por qué tres de sus compañeros estaban peleando frente al cuarto de otro de sus compañeros, pero el espectáculo era digno de ver. Pelear dentro de los dormitorios está prohibido. Reprochó Ida, como delegado ya hubiera detenido ese pleito, lastimosamente estaba siendo detenido por Sero y Mineta. Tranquilízate Ida. Habló el pelinegro mientras sujetaba uno de sus brazos. Aunque los detengas ahora, igual ya serán castigados. Mineta por su parte hacía todo lo posible para sujetar la pierna de Ida. Chicos, ¿no creen que deberían calmarse? Habló Kirishima para ver si podría hacer que se calmara las cosas. Eso tendrías que decirle a ellos dijo Todoroki, era increíble como aún en esta situación aún mantenía un tono sereno mientras creaba otro muros de hielo, el cual fue destruido a los pocos segundos por Bakugo. Maldita sea mitad mitad, pelea como un hombre. Gritó enfurecido al ver como el monocromático se limitaba a defenderse con los muros de hielo que creaba. Por su parte el otro rubio lo único que quería era ver si de verdad Hiro estaba en esa habitación, estaba un 60% seguro de que no, pero el otro 40% era algo que no lo dejaría tranquilo. Chicos, retrocedan. Aletó a sus compañeros, los cuales al ver como el cuerpo se caminaba y empezaba a emitir más electricidad de la normal, decidieron hacer caso tú también Bakugo. No me jodas, yo puedo con él. Negó al instante. No digo que no puedas, pero esto ya está tardando demasiado, acabaré con esto de un solo ataque. Una gran cantidad de electricidad comenzó a juntarse en el puño de Kaminari. Al ver lo que haría no tuvo más opción que apartarse, solo un poco. Vamos Kaminari, demuestra de qué estás hecho. Ahora la que alentaba era Toru por cierto, ¿por qué pelean? Busco la respuesta en sus compañeros. Un, Kirishina dudaba en si decirle el motivo era buena idea digamos que es por, honor. Ni él mismo sabría cómo explicar esto. Oh. Esfuérzate Kaminari. Ahora entendía casi, el por qué estaban peleando, después de todo ella sabe que el honor de un hombre es algo serio no tengas miedo. Aunque Todoroki sea mejor que tú en casi todos los sentidos, aún tienes algo de posibilidades de ganar. El rubio casi cae al sentir como gran parte de su honor era pisoteado. Que gracias Toru dijo con una sonrisa falsa. Maldita sea cargador portátil, date prisa. Al ver cómo Bakugo se cansaba de esperar Kaminari comenzó a preparar su ataque. Aún podemos evitar esto Todoroki, solo déjanos pasar. Lo lamento, no es algo personal no cedería, después de todo su chica confiaba en él. Pero si crees que puedes atravesar mi hielo, adelante. Bueno esto será interesante una sonrisa desafiante se formó en el rostro del rubio mi electricidad contra tu hielo, según la tabla de tipo somos neutros entre nosotros. Por su parte Todoroki empezaba a exhalar aire con temperatura muy baja. Lamento desilusionarte pero, no entiendo esa referencia. Tsk, acabas de matar el momento, viejo dijo Kaminari mientras corría hacia él. Los demás estaban expectantes al desenlace que estaba por ocurrir, incluso Tokoyami y Koda se habían unido al notar el alboroto que se había formado. Todoroki al ver lo que se le venía creó otro muro de hielo para bloquear el ataque, tuvo la idea de usar su lado izquierdo pero lo descartó, ya que lastimaría a Kaminari. El puño de Kaminari estaba solo a centímetros de chocar con el muro de hielo, justo cuando de pronto. El sonido de una puerta abrirse detuvo a todos. Eh, ¿qué tal? Vieron como el responsable de todo esto aparecía. Midoriya, el hecho de que él haya abierto la puerta, indicaba que Yaoyorozu había logrado sacar a Hiro de ahí. Ya veo, Todoroki comenzó a descongelar todo el hielo que había creado, su trabajo había acabado. Maldita sea de co-bastardo. ¿Por qué carajo no abrías la puerta? Bakugo fue el primero en acercarse barra intimidar. Ah, Kakachami griega vio. Midoriya, déjanos revisar tu habitación, ¿sí? Ahora siguió Kaminari el cual se acercó genial. Y sin esperar respuestas se adentro en la habitación. Ah, eh, espera Kakamina. Hazte a un lado, Deku habló Bakugo para después seguir al otro rubio. Y así Kirishima, Zero, Iida y Todoroki también entraron a la habitación, este último la cerró para que los otros que estaban en los pasadizos no los siguieran. Oh, ¿eso es todo? Dijo Asido mientras hacía un puchero y yo que quería ver el final de la pelea, se sintió decepcionada. ¿Alguien vio a Yao Mono? Preguntó Toro extrañada de no haber visto a su compañera, normalmente ella siempre detenía a su novio justo antes de que comenzara a pelear con Bakugo. Ahora que lo mencionas. Adentro de la habitación. Chicos que están buscando. El ver como rebuscaban en su habitación le hacía sentir una sensación bastante desagradable. Nada fuera de lo normal en el baño informó Iida saliendo de este. Tampoco no hay nadie en el armario siguió Zero. Nada fuera de lo normal, sin embargo Bakugo Katsuki no dejaría que esto acabara así. Comenzó a ser más quisquilloso, y decidió buscar en cada posible escondite. Ugg, todo está en or, se detuvo al sentir como una de las paredes tenía una ligera imperfección que demonios. Empujó con algo de fuerza y para su sorpresa esa parte de la pared salió de su lugar, dejando ver el cuarto de Aoyama. Bakugo, te dije está prohibido dañar las habitaciones. Reprochó Iida al ver lo ocurrido. No fui yo, cuatro ojos gritó el rubio esto ya estaba así antes. Se justificó Eideku. ¿Qué mierda le pasó a la pared? Ah bebe be bueno eso pepe paso. Izuku comenzó a desesperarse al no saber cómo explicar ese hueco en su habitación. Todoroki el cual se había puesto en una esquina para observar todo pudo darse una idea de lo que pasó. Oh, si se fijan bien, una persona sería capaz de pasar por aquí. Hablo cero al fijarse el tamaño del hueco. Hey esta es la habita. Dio un salto hacia atrás al ver que al otro lado estaba el rostro de Aoyama. Que demonios, Aoyama. N no salgas así de la nada. El anterior nombrado se limitó a entrar por el hueco, generando que los demás lo miren de forma rara. Al pasar completamente del hueco se sacudió con suavidad su ropa. Creo que yo puedo explicarles el origen de eso. Esto aclaró un poco la garganta fue un error mío, hace unos días tuve una pesadilla la cual que dio un gran susto haciendo que usará mi Kirk, ¿no es así, mi Dorilla? Lanzó un guiño al peliverde. Izuku le agradeció mentalmente de haber aparecido exacto, eso fue lo que pasó. Aoyama, está prohibido dañar las paredes de las habitaciones. Tranquilo Ida, ellos ya habían solucionado eso habló Todoroki, varios se asustaron al no haberlo notado, tendrías que decirle eso a Bakugo. ¿De qué mierda hablas mitad mitad? Arruinaste lo que ellos habían arreglado explico. Chicos no hay por qué pelear, interrumpió Izuku solo hay que poner de vuelta el pedazo de la pared. Ya veo, Bakugo, ve a la habitación de Aoyama y desde ahí coloca el pedazo de la pared donde estaba antes. No hay necesidad hablo nuevamente Aoyama su servidor lo hará refiriéndose a él. ¿Y chicos, qué están buscando? Una pregunta arriesgada, pero Izuku quería apresurar las cosas. O queríamos saber si Ji, antes de que Zero pudiera terminar, su boca fue tapada por la mano de Kaminari. Este hizo que le diera la espalda al peliverde para que no escuche lo que hablarían idiota, no digas nada, es obvio que ella no está aquí y si le decimos, pensará que desconfiamos de él susurró Kaminari. Pero eso hiciste recordó Zero, en si él ya sabía que Midoriya sería incapaz de hacerle eso a su amigo, solo hacía esta por diversión. S-H-H-H-H, yo jamás haría eso. Ajara. Eh chicos, la voz de Izuku les hizo recordar en dónde estaban. O no es nada Midoriya, soltó una risa algo fingida solo fue algo leímos en internet. Está bien, no sonaba muy seguro con esa respuesta. Bueno nosotros nos vamos anunció Kaminari Kirishima ayúdame con Bakuro. De acuerdo ya sabían cómo se pondría el rubio. ¿Qué? Sintió como era empujado hacia la puerta sueltenme, yo sé que esconde algo. Comenzó a forcejearme las pagaras de Kou. Vamos bro, salgamos de aquí Kirishima trato de tranquilizarlo. Y así uno por uno empezó a salir de la habitación de Izuku, generando paz en su ser. Sin embargo cuando Aoyama estaba a punto de salir sintió como era detenido. Al voltear para ver quién era, vio a Todoroki. Quédate. Con un tono serio se plantó ante el rubio para después cerrar la puerta. Midoriya llamó al peliverde. Uh. Todoroki y Aoyama, ¿necesitan algo? Le parecía raro que ellos se quedarán, no los había visto compartir diálogo a menudo. Mira esto sacó su teléfono y puso la foto que había tomado hace rato. ¿Qué pah a Aada? Se quedó impactado el ver una foto en la se veía como el iquioka estaban durmiendo en la misma cama. ¿Teto todo roki de 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 dónde se sacaste esa F foto? Les tome la foto antes de que despertaran. Hablo con tono serio. Me sorprende que... Uff déjame ver a mi también interrumpió a Oyama, acercándose para ver la foto, su rostro comenzó a formar una sonrisa pícara así que, por eso ella estaba en tu cuarto, veo que te divertiste anoche Midoriya soltó una risa juguetona. N no es el enloquece creen. Su rostro se puso rojo como un tomate. A Oyama solo seguía riendo al ver la reacción de Izuku. Seré breve, Midoriya el ser nombrado por su compañero, de alguna manera le causó cierto escalofríos. ¿Tú sientes algo por Hiro, no es así? Por unos segundos sintió como si todo se hubiera detenido. Muy mal Todoroki, muy mala Oyama comenzó a mover su dedo índice de un lado a otro. En son de negación tienes que tener más tacto en estas cosas. De alguna manera el ser reprochado por él hacía sentirse bastante raro. Mira cómo dejaste al probé. El ver cómo su compañero estaba botando humo por la cabeza, le hizo ver que tal vez no fue la mejor idea ser directo. Todoroki soltó un suspiro, lo había arruinado pero, como no tiene un Kirk que le permita retroceder en el tiempo lo hecho, hecho estaba Midoriya, ¿entiendes en lo que te estás metido no es así? No respondía, seguía en la nubes. No queda de otra. Un, ¿qué harás? Pregunto a Oyama algo curioso. Esto. Su mano derecha empezó a producir pequeños cubos de hielo, con su otra mano estiró el polo que llevaba puesto Izuku. Gajaja. Dio un salto al sentir como los cubos de hielo pasaban por su pecho P porque H hiciste eso de Todoroki. Estabas en la luna respondió, ¿qué tal si me dejas esto a mí? A Oyama jaló un poco hacia atrás a Todoroki, se sentó al costado de Izuku, pasaron unos segundos algo incómodos para el peliverde. Estás enamorado, Midoriya. Mientras tanto afuera de los dormitorios. ¿De qué estás hablando, ya o mono? No entendía a qué venía esa pregunta. Solo somos amigos. ¿No crees que se han vuelto muy cercanos? Pregunto. Después de todo con lo de hoy, era fácil pensar en eso. Kiyoka, quiero se cierres los ojos. Ah. Solo hazlo esta vez lo dijo como si lo estuviera ordenado. Bien. Hizo caso y los cerró. No entiendo por qué estás enojada. Ahora, quiero que pienses en Midoriya. Por. Hazlo. Hirou dio un pequeño brinco, no recordaba la última vez que vio o mejor dicho escuchó, a su mejor amiga enojada. Solo le quedaba obedecer. Midoriya Izuku, uno de los mejores de la UA, un gran Kirk y por qué no decir que algo ha puesto. Sin embargo todo eso no le quita que sea un amanojo de nervios, algo despistado como para no captar las indirectas que le hacía Uraraka. Por algún motivo también comenzó a recordar lo último que pasaron, la vez que estudiaron juntos, el entrenamiento, el concierto al que fueron juntos. E inconscientemente se había formando una gran sonrisa en su rostro, la cual ella no ve. Pero, Yao Yoruzu si, esto es malo. El ver esa sonrisa era suficiente como para saber que posiblemente no lo vea como un simple amigo. Listo. La peli púrpura abrió los ojos aún no entiendo el por qué hacer, se detuvo al ver la cara de preocupación de Yao Yoruzu. Oye, ¿estás bien? La peli negra soltó un suspiro. ¿Realmente no sientes nada por Midoriya? Está bien, P. Puede que me haya encariñado un poco con el confesó, avergonzada y roja como un tomate. ¿Sabes que Ochako ha tenido sentimientos por él desde hace mucho tiempo, ¿no es así? Tranquila, eso no quiere decir quiera tener una relación con el rebeló estaría bastante contenta si Uraraka y el terminan juntos. Raro, al terminar de decir eso sintió un pequeño dolor en el pecho. Está bien, confiaré en ti no quería que las cosas terminaran mal, genial se levantó de la banco creo que es hora de volver, necesito cambiarme aún estaba vestida con lo que fue al concierto. ¿Cómo harás para entrar sin que nadie te vea? ¿Qué importa? Les diré que fui al concierto y llegué tarde técnicamente diría la verdad. A la peli negra solo le quedó seguirla, ciertamente su mejor amiga era alguien única. Tener constantes viajes era algo agotador, el ir casi siempre al hospital para ser examinada era algo agotador, aunque prefería estar así a como era antes. Si bien desde su rescate de manos de Oberaul todo había dado un giro de 360 grados pero, todo fue para bien. Y todo gracias a Deku y Lemillion o como ella los conoce ahora Izuku y Togata. Las dos personas más increíbles que ella conoce. Hace tiempo que no veía a Izuku pero, eso iba a cambiar, ya había terminado sus revisiones médicas y ahora estaban en camino a la UA. ¿Veo que estás ansiosa, no? Pregunto Mirio al verla como estaba pegada a la ventana de la limusina en la que viajaban, el verla así le causaba una gran felicidad al rubio. Así es. Respondió quiero decirle a Izuku lo bien que me ha ido en los exámenes. Dijo con bastante entusiasmo. Y que estoy cada vez más cerca de poder ayudarte. Estoy seguro que lo lograrás pero, no es bueno que te sobre esfuerces Eri, puedes hacerlo a tu ritmo dijo Mirio mientras revolvía el cabello de la pequeña. O parece que llegamos. Dijo al sentir como la limusina se había detenido. Al salir notaron que Aizawa ya los estaba esperando en la entrada de la UA. Ha pasado tiempo, era serial. Hablo Mirio mientras se acercaba junto a Eri. Solo fueron dos semanas. Reveló el prohéroe. ¿Cómo le fue a Eri? Excelente, ella se está esforzado dijo con el pulgar hacia arriba. Eso es bueno, Eri de seguro quieres verlos ¿no es así? La peli blanca asintió tienes suerte, los que se habían ido sus misiones ya deberían haber regresado. O ustedes adelántense, tengo que ir con a ver al director. Informó Mirio antes de separarse de ellos. Los dos se quedaron viendo como el rubio se iba. Bien Eri, andando dijo a Aizawa mientras comenzaba a caminar. La pequeña se distrajo unos segundos por ver a Mirio, al darse cuenta que Aizawa se había adelantado. Esperé, aceleró sus pasos para alcanzarlo. Estando ya a su costado decidió agarrar su mano para que no volviera a pasar. Lo cual Aizawa notó, deteniéndose al sentir una mano más pequeña agarrando la suya. Solo por esta vez, a veces era imposible negarle algo a esa niña. Luego. A veces hay momentos en los que todo lo que hagas sale bien, y Uraraka o Chako lo estaba experimentado en primera mano. Había completado su misión satisfactoriamente junto a Tsuyu, que hasta incluso Ryuko Tatsuma, la actual heroína profesional No-10 las había felicitado. E incluso les informó que cuando se graduaran de la UA, ellas tendrían un puesto asegurado en su agencia de héroes. El ya no tener que preocuparse de eso le quitaba un gran peso de encima, ahora estaba más cerca de lograr que sus padres tengan un retiro tranquilo y sin preocupaciones. Y ahora la llegada de Eri, hacia todo perfecto. Ama a esa niña, tanto así que está dispuesta a compartir su ración secreta de Mochi, que solo saca en ocasiones especiales. Te encontré. Exclamó Uraraka bastante alegra realmente te escondo bien, Bebe empezó a restregar su mejilla contra la caja de Mochi espero que les gusten a Eri y Deku. Salió de su habitación, con dirección a la sala común en la que se encontraba Eri junto a los demás. Lamento la tardan, se sorprendió al no encontrarlos. Buscó con la mirada más a fondo pero nada, en eso ve a Ida a Ida, ¿sabes en dónde están Eri y Deku? La pequeña Eri vio a Hiro con uno de sus instrumentos y quiso ver los que tenía en su habitación, Midori ya fue con ellas ya que Eri se lo pidió en ese instante las manos de Uraraka inconscientemente apretaron la caja que contenían los Mochis. Y ya veo, mostró una sonrisa algo falsa. ¿Te encuentras bien, Uraraka? Pregunto Ida algo preocupado. No es nada, tranquilo respondió nos vemos. Resignada se dirigió hacia su habitación. Ah supongo que no se puede hacer nada, después de todo Eri se ha vuelto algo curiosa se dijo a sí misma. Sin embargo no podía sacar esa intranquilidad que tenía adentro de ella, wow. ¿En serio puedes tocar todos estos instrumentos? Nunca en su vida había visto tantos juntos. Ah, se tocar lo básico dijo algo avergonzada. Lamento esto hablo Izuku de seguro tenías otros planes. Descuida, no tenía nada importante que hacer, además es imposible decirle que no. Ambos veían como Eri se maravilla con los instrumentos, el verla como se asombró y hasta asustaba por los distintos sonidos que hacían los instrumentos, podía hacer que hasta Bakugo se le saliera una sonrisa. Eri, ¿qué traes ahí? Pregunto el peli verde al ver que había agarrado algo. La pequeña se acercó y les mostró lo que tenía en las manos que es esto. O es un ukelele hablo Jirou mientras agarraba el instrumento. Muchos piensan que es como una mini guitarra, pero en realidad no es así, suenan bastante distintos, y sin darse cuenta Jirou comenzó a hablar sobre todas las diferencias que había, dejando sorprendidos a los otros dos. Esto me recuerda a alguien, pensó, dirigió su vista hacia Izuku y entonces recordó también lo había visto hacer algo parecido, pero mucho más elevado. Ah. L lo siento. Jirou volvió a la realidad casi nunca hablo con nadie sobre estos temas y creo que me emocioné. El verla jugar con sus hacks hacía entender de que estaba nerviosa. No tienes que disculparte. Eri se le acercó creo que es asombroso de que sepas tanto de eso, Jirou pudo ver brillo en los ojos de la pequeña. ¿Crees que puedas enseñarme? N no creo que Jirou tenga tiempo. Claro. Respondió algo entusiasmada. Eh. Eso se sorprendió a Izuku, ya que sabía que Jirou era algo tímida al mostrar su talento musical, no esperaba que ella aceptara. Pero debes saber que seré muy exigente, segura de que podrás seguirme el paso. La confianza con lo que lo decía hacía entender de que estabas estabas frente a una profesional. Y tal vez así era. Me esforzaré. Su ojos mostraban gran determinación. Bien dicho. A Izuku no le quedó otra más que seguirlas, lastimosamente se juntaron las dos personas a las que no les podría decir que no. Luego. Ahora juntaremos las tres notas que aprendiste. Dijo mientras tocaba una pequeña parte de una canción ahora inténtalo tú. Le pasó el ukelel. Izuku estaba al lado, él decidió no tocar con ellas ya que según él no es de tocar instrumentos, pero a él le basta y sobra con ver a Eri divertirse. Ahí, hizo un pequeño quejido. Tanto Jirou como Izuku se acercaron al escucharla. Déjame ver. El peliverde toma la pequeña mano de Eri. Solo fue un pequeño rasguño. Es algo normal que eso suceda, siguió Jirou y más cuando tocas varios instrumentos. Un, Eri se acercó hacia ella y comenzó a tocar su mano. ¿Quea haces? Preguntó bastante nerviosa. Tus manos no tienen ninguna herida o rasguño dijo mientras seguía revisando. Es cierto ahora Izuku se unió. Uno pensaría que tuvieran algunas heridas ya que tú tocas muchos instrumentos pero, se ven delicadas y bastante suaves, ¿por qué? Jirou apartó su mano rápidamente, eso es, porque uso, lo último que dijo lo hizo con una voz tan baja que nadie de los dos logró escucharla. ¿Qué usas qué? Preguntaron a la vez. Crema para manos, joder. Reveló, el rubor en sus mejillas era notorio. ¿Por qué diablos me estás mirando así? Oh, no es nada trato borrar la sonrisa que tenía solo que no sabía que Hirokyo causará esos productos al final término, diciéndolo con un tono algo burlón. TCH, los dos podían jugar al mismo juego pues claro que los uso, después de todo soy una chica la sonrisa que mostraba era claramente falsa pero no creo que quiera escucharlo de un friki amante de los héroes. Ahora era su turno de atacar, así continuaron por un buen rato, atacándose con palabras las cuales dañaba su orgullo. Tan concentrados estuvieron que se olvidaron por un momento de que Eri estaba con ellos. Un, la pequeña algo ajena de la situación, le había surgido una duda disculpen, ¿por qué se llaman por sus apellidos? La pregunta les cayó como agua fría. Eh, diré ¿de qué estás hablando? Pero Mirio me dijo una vez que cuando dos personas son cercanas se llaman por sus nombres respondió ustedes parecer bastante cercanos, por eso se los pregunte. Bastante, empezó Izuku. ¿Cercanos? Termino Hiro. Los dos se miraron y no tardaron en ponerse rojos como un tomate. ¿Será cierto? ¿Se habrían vuelto lo suficientemente cercanos como para llamarse por su nombre? Bueno es algo complicado hablo Izuku. ¿Complicado? ¿En qué sentido? Pregunto Eri sin entender bien. Lo que él quiere decir es que es algo vergonzoso. Trato de ayudar al Peli Verdes y empezamos a llamarnos por nuestro nombre es los demás se harían ideas equivocada. Ya veo, ambos soltaron un gran suspiro al escuchar como Eri dejaba ese tema entonces solo lo harían cuando estén solos. O tal vez no, ah, ah. ¿Eri te acuerdas que te prometí que haríamos manzanas acaramelada? El Peli Verde se vio en la necesitada de usar su último recurso si no nos apuramos será muy tarde luego. Ni bien mencionó las manzanas acaramelada, se le hizo agua la boca. Nos vemos luego, gracias por enseñarle a Eri dijo Izuku mientras salía junto a la Peli Blanca. Hasta luego Izuku dijo con timidez, el escuchar su nombre detuvo su caminar, tal vez no la esté viendo pero Kioca estaba roja de la vergüenza. Por su parte Izuku aún no respondía, por su mente pasaban un montón de cosas, pero sus labios no se movían. De la nada sintió como su mano era jalada hacia abajo, fue Eri la causante, al bajar su mirada se encontró con la de la pequeña. Te toca a ti, le susurró al verdoso. N nos vemos, Kioca no volteó, estaba demasiado avergonzado como para verla. El ver como se iba junto a Eri le daba algo de paz a su corazón. En que estuve pensando. Gritó con todas sus fuerzas aunque poco se escuchaba ya que había agarrado una almohada la cual se la restrego en el rostro. A pesar de que ya Omomo me lo advirtió, sus ideas estaban bastantes revueltas y necesitaba tranquilizarse, comenzó a rebuscar en su armario te encontré. Exclamó al agarrar cierta cajetilla. Luego de pasar un tiempo con Eri, Izuku tuvo que llevarla a los dormitorios de los profesores, puesto que ahí tendría más vigilancia. Gracias por cuidarla, Midoriya dijo a Izawa, siempre cuando los profesores no pueden cuidarlas por X motivo, él está ahí para ayudar. No se preocupe a Izawa sensei decía sin más ahora me retiro se dirigió a la salida. A Midoriya, espera, esto hizo que el nombrado regresara puedes entregarle estos documentos Jirou. Uh, claro recibió el sobre. Lo haría yo mismo, pero ya que estás aquí prefiero evitar la fatiga. Ah, claro. Dijo algo sorprendió por la flojera de su maestro. Ya con el sobre con los documentos, Izuku fue a buscar a Jirou, su habitación fue el primer lugar al que fue, sin embargo no se encontraba. Un, que raro no está en su habitación dijo algo preocupado, ya era de noche y quería entregar eso rápido. Decidió ir al salón común para preguntar si alguien la había visto. Para si suerte estaban Yaoyorozu y Todoroki. Chicos, necesito su ayuda. Hablo Izuku mientras iba hacia ellos. ¿Ocurre algo, Midoriya? Preguntó Todoroki. ¿Han visto a Jirou? No la encuentro por ningún lado. Ya no hablamos de esto Midoriya, pensó el mitad mitad, ya habían tenido una charla. ¿Ve por qué quieres ver a Jirou, Midoriya? Preguntó Yaoyorozu tratando de sonar calmada, lo último que le faltaba era que él también tuviera sentimientos por su mejor amiga. Aizawa Sensei me pidió que le llevara estos documentos a Jirou mostró el sobre en el que estaban los papeles. La pareja suspiró a la vez así alejando sus ideas algo equivocadas, ambos se notaron el alivio del otro pero, ¿por qué? Eh chicos. Ah lo siento. Dejaría ese tema para después un, si ya es de noche y no está en su habitación probablemente esté en la azotea respondió. ¿La azotea? A veces va ahí cuando quiere pensar explicó la peli negra. Ya veo, gracias dijo de forma amigable para después irse. Mientras tanto en la azotea. Hay pocos lugares en lo que Jirou Kyouka puede relajarse al 100%, entre ellos está su habitación, la tienda de música que está en el centro de la ciudad, y por último la azotea de los dormitorios, donde puede dejar que su mal hábito salga. Observando el paisaje que le daba lugar, le parecía increíble como la panorámica del lugar podía cambiar con solo llegar la noche, sosteniendo el cigarrillo que tiene en su mano derecha, solo para después llevarlo a sus labios. Le parecía sumamente relajante el pensar que el humo que botaba era todos sus problemas y preocupaciones, yéndose hacia arriba y perdiéndose el cielo. Si que necesitaba esto dijo bastante relajada, últimamente muchas cosas pasaban por su cabeza, a veces es necesario olvidarse de eso por unos momentos. Y el fumarre era de gran ayuda. Creo que ya es momento de volver comenzó a estirarse por lo cansada que estaba. Lanzó el cigarrillo al piso para después pisarlo. Me alegra de que nadie, en la puerta vio a cierto peliverde, el cual tenía el rostro de sorpresa. A, C creo que V volveré después dio media vuelta puso su mano en la perilla de la puerta, pero antes de que pudiera abrirla los jacks de Hirou se había clavado ahí. Alto ahí vaquero comenzó a acercarse a él de manera agresiva. J juro que no diré en nada dijo algo asustado. Hirou solo suspiró, su lugar secreto había sido descubierto y lo peor es que la habían visto con eso. Por favor, no le digas a nadie, dijo resignada, le dio la espalda y regresó a ver el paisaje como si nada hubiera pasado. El verlo le hizo recordar el por qué estaba ahí. Izuku le pareció raro verla actuar así, esperaba que lo amenazara de una manera bastante brusca pero, el pedirle amablemente que lo haga le resultó extraño de ver, incluso dijo por favor. El asunto de los documentos pasó a segundo plano, ahora quería ayudarla, sentía que algo andaba mal con ella. Se puso a su costado de kakioca, ¿estás bien? La observo de reojo. Ella no dijo nada, solo sacó otro cigarrillo, para fumarlo otra vez no es nada. Era claro que no se lo iba a dejar fácil no sabía que fumabas buscó como seguir la conversación. ¿De alguna forma te queda? ¿A qué te refieres, con que me queda? Su tono pasó a una más molesto. A MMR refería a Kuke, creía que había pisado una mina, si no escogía bien sus palabras lo arruinaría. Sin embargo ella no lo dejó terminar. No te molestes, de seguro puedo imaginármelo, está mal visto que una chica fume, que le quita su feminidad dicen, pero, como yo no soy nada femenina puedo hacerlo ya que se me ve cold hijo, haciendo énfasis en la última palabra. Yo no creo eso. Hablo Izuku yo creo que eres muy femenina, muchas chicas necesitan vestir ropa colorida y maquillarse para hacerlo, pero tú, no necesitas eso. Esas palabras aceleraban el corazón de Hero, aun cuando ella no quería. Tal vez seas algo seria y con un carácter fuerte, pero, eso es solo una cara de la moneda, es solo la que muestras, formó una sonrisa en su rostro pero también es la otra cara, en la que eres una chica bastante tímida, y más cuando se habla de tu gran talento con la música, alguien muy dedicada cuando te lo propones. Les recordó cuando se prepararon para el festival cultura, y con respecto a lo del cigarrillo, creo que te queda ya que te da un toque más serio y elegante, aunque solo es mi opinión, soltó una risa algo nerviosa, creía que tal vez se había pasado. ¿Cómo se supone que no me gustes después de decir todo eso? Pensó la pelipúrpura, no era la primera vez que con solo oír sus palabras su corazón aceleraba. Felizmente tenía a su fiel amiga con ella para relajarse, en eso se le ocurrió una idea. ¿Sacó el cigarrillo de sus labios para expulsar el humo quieres probar? Le ofreció el mismo. No creo que deba a, rechazo con mucha pena, no sabía como. No seas gallina, hombre volvió a insistir será nuestro secreto le guiño el ojo. Esta era su oportunidad de lucirse frente a ella te tal vez solo un poco. Bien dicho. El tener el cigarrillo le daba cierta intranquilidad, el miedo a que alguien lo vea con esto estaba latente, pero si Hidou estaba aquí haciendo eso de seguro, fue porque es un sitio donde casi nadie va. El olor no era del todo agradable, junto su valor y se lo llevó a los labios. Espera, esto estuvo en sus, la idea de un beso indirecto hizo que se alterara y griega. Kozkoz. Kozkoz. Izuku comenzó a tocer al haber fumado de mala forma, su boca se llenó de un sabor desagradable y sus ojos comenzaron a lagrimear. Hirou no pudo evitar reír, ni cuando ella fumó por primera vez terminó de esa manera. C creo que no es lo tuyo dijo mientras trataba de volver a reír. Le quito el cigarrillo de su mano gracias, agradeció si mirarlo. Y Zuku no dijo nada, solo se dedicó a ver el paisaje que le daba la azotea. Por cierto, ¿por qué viniste? Le resulta raro de que alguien aparte de ella supiera de este lugar. Es verdad. Recordó el por qué la buscaba a Izawa Sensei, me pidió que te diera esto le entrego el sobre con los documentos. Hirou al solo leer el nombre de quien se lo enviaba supo el asunto o genial hablo con desganes. ¿Sucede algo malo? Es de la agencia en la que estoy internada respondió y yo que planeaba tener un fin de semana tranquilo, en fin el deber es primero dijo con resignación. Izuku soltó una risa por la actitud que mostraba su compañera. En fin, nos vemos. Izuku se despidió y con paso calmado se retiró de la azotea. Supongo que puedo quedarme un poco más. Se apoyó en la baranda y empezó a contemplar el paisaje. Hoy había dado un gran paso. El número de incidentes de villanos se había reducido considerablemente en los últimos meses, esto no tendría que ser un problema si no fuera que los héroes no tenían nada que ver ahí. Según varios informes algo o alguien los está cazando, ya que se encontraron cuerpos de algunos villanos en callejones o lugares cerrados, sin mencionar el hecho de que había rastros de haber ocurrido un enfrentamiento. La misión, encontrar al culpable y sacarle la información. Gracias a los informes tenían una pista de donde podría estar. Un grupo de seis personas conformados por, el héroe profesional de Sutegoro, su aprendiz, Earpone Jack y tres policías se encontraban corriendo en cierta fábrica abandonada, al llegar hasta cierta puerta de metal el proero alzó su mano en son de que se detengan. Te toca, Earpone Jack. Entendido rápidamente se pegó a la pared y conectó sus hacks, no tardó mucho en escuchar algo. Ah, aléjate. N no quiero ir con ustedes. No lo hagas más difícil, ellos ya están aquí. Él ya se dio cuenta de nosotros. Exclamó tenemos que entrar ahora. Ni bien le informaron, de Sutegoro activó su Kirk el cual le daba una fuerza descomunal y de un solo golpe destruyó la puerta hecha de puro metal. El grupo ingresó cada uno tomando su posición, en la delantera estaban Sutegoro y su aprendiz, los tres policías se colocaron varios pasos atrás de ellos y Earpone Jack estaba en la retaguardia para dar apoyo. Al frente de ellos se encontró con dos personas, el que posiblemente era el causante de los reportes estaba elevando al otro, sujetando su cuello. El que aparentaba ser el agresor, se veía bastante joven, aunque llevara un cubrebocas, lo más resaltante era su cabello blanco. Llevaba un traje negro pegado al cuerpo, el traje dejaba al descubierto la parte inferior de su espalda, unos pantalones negros que eran sujetados por su cinturón el cual se veía que tenía varios artefactos pegados a él, unas botas oscuras que servían para todo terreno y unas guantes táctiles. ¡Alto ustedes! Gritó con autoridad. Deja al hombre en el suelo y no se resistan. ¡Ah, ayuden, M.M. Trató de gritar, pero al estar siendo ahorcado le resultaba casi imposible. ¡Ey, ey, ey! Se supone que eres un villano, no deberías pedirle ayuda a los héroes ignorando a los demás, empezó a apretar más el cuello de su víctima, ¡Ten algo de orgullo, solo nos das mala reputación! Sus dedos empezaron a desgarrar la piel del sujeto ni bien las cosas se complican vas a los héroes como un perro arrepentido. Su voz cambió a un tono más sombrío. Personas como tú me da vasco. Te dije que lo sueltes. Te sujetoro hizo una señal con su mano para que los policías actuarán. El sonido de las armas quitando el seguro detuvo al villano. Dirigió su mirada hacia ellos, volvió a perder los estribos. TCH, está bien lo dejaré poco a poco, empezó a quitar fuerza en su agarre. Pero en un muro. Lo lanzó con una gran fuerza, impactando contra una pared, destruyéndola. Maldito, rapid punchan tanto. Le habló a su aprendiz para entrar a escena. Los dos corrieron hacia el villano, con sus kier de fuerzas un golpe bastaría para dejarlo tendido. El villano llevó su mano derecha hacia su cinturón, sacó lo que parecía ser un pequeño tubo de metal y comenzó a correr hacia los héroes. Double punch combinación. Ambos héroes lanzaron lo que parecía ser un ataque similta teno. Dando un salto, para después caer en los hombros de los dos héroes, utilizó sus cuerpos para impulsarse y seguir ellos no eran su objetivo. Maldición, ustedes corran. Gritó Airpone y Jack a los policías, al darse cuenta de las intenciones del villano. Lástima que fue demasiado tarde, el sujeto mientras corría, apretó lo que solo parecía ser un tubo de metal y se convirtió en una gran báculo. Tres golpes rápidos, tres personas caídas, pero no se quedaría así, ahora sus ojos se enfocaron en la heroína, con gran velocidad al verlo como iba directo hacia ella, supo que tenía que luchar, liberó su hacks y los mandó contra él, para su mala suerte el sujeto se impulsó velozmente en su báculo para saltar sobre ella, quedando a espaldas de la misma, lanzó el báculo hacia su mano izquierda, para tener más comodidad al momento lanzar el golpe. Sin embargo ella ya había visto sus intenciones, agachándose lo suficiente para que el báculo pasara por encima de ella, aprovechando la situación, utilizó su brazo para apoyarse en el suelo, lanzó una patada en dirección a la sien del villano. El sonido de metal siendo golpeado, le dio a entender que su ataque había sido bloqueado. ¿Eso es todo? Pregunto con un tono de burla, su báculo aún seguía forcejeando con la pierna de la heroína, eran pocos centímetros los que dividían de su rostro. Tu dímelo respondió desafiante, la sonrisa que formó confundió al villano, tal vez no lo había notado pero sus hacks estaban conectados a los altavoces de sus botas. Sin que se diera cuenta el villano, se encontró impulsado de golpe hasta chocar contra una de las paredes. Al parecer esa fábrica llevaba mucho tiempo sin ser utilizada puesto que cuando el cuerpo del villano chocó con la pared generó una gran cantidad de polvo. ¡Earpone Jack! Exclamó de su perro. Estoy bien. Informó ahora es nuestra oportunidad, debería estar aturdido. Buen trabajo, vamos Rapid Punch. Ahora ya no podría esquivar sus ataques tú encárgate de los heridos. De acuerdo, dejaría que ellos se encargarán del villano, busco a los policías para ver su estado. N. No�� No 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 Gracias por ver el video.